Hola. ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, ¿qué vamos a cocinar, Valeria? Tortilla. Tortilla rellena, ¿ok? Vamos a hacer seguramente dos formas distintas de hacer la tortilla. ¿Te gustó? Ahora vamos a ver qué hay en la heladera y con eso vamos a hacer y veremos qué queda. Dale. Dale. Chau, quédate, ¿eh? Sí. Nos vemos. Nos vemos. Cuqui, qué ondina, ¿vamos a empezar? Sí, vamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar así, con unos huevines. Yo acá puse cuatro, pero si sobra, sobra y si falta, falta. Después veremos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer esta tortillita que me propuse hacer dos, o sea, de dos tipos, ¿sí? Una que hice un corte de las papas como si fuesen españolas, pero finitas y la vamos a rellenar con panceta y un poco de queso. Y te digo eso porque era, como siempre decimos lo que había acá. No tengo ni una milanesa para comer en casa, chicos. Así que vamos a comer esto. La otra hice corte de papa, como un hacho, como viene, no así. Y tenía acelga y un poco de cebolla. Hicimos esto y la vamos a rellenar con esto, ¿ok? Sí, espina caída. Así que veremos. Y un poco de condimento, ¿sí? Así que, ¿qué? Mirá lo que vamos a hacer, porque van a ser dos preparaciones distintas, ¿sí? Una la vamos a hacer, la segunda que hagamos, la vamos a hacer de la madera tradicional, llamémosle, pero esta... ¡Uy! Se me cayó una papa, chicos. Esta, vamos a hacer así, mirá. Yo voy a acomodar acá abajo una capa como si fuese de papa, así, ¿no? No tiene que tener demasiada rigidad ni nada, simplemente que la vamos a poner acá. Entonces esta va a ser finitita, ¿sí? Porque primero voy a poner las papas y después le voy a poner el huevo ese que estoy preparando. Y después le vamos a poner otra capa de papa. ¿Sí? Y chau. Vamos a probar, ¿qué onda? Si ustedes llegan a ver el video, es porque más o menos funcionó. Si no lo ven, es porque no salió. Entonces, acá el huevo, mirá, pimienta molida. Vamos a darle el sabor acá. Eso no tiene nada, ¿eh? La papa esa no tiene nada. Sal, ají molido y orégano. ¿Cuánto? Lo que te guste. ¿Sí? Esto no tiene cantidades. Hay gente que no le gusta el orégano, no lo le pones. ¿Sí? O lo que quieras. Entonces, acá le vamos a ir chorreando. Están amarillos los huevos. ¿Sí? Sí. Para que, para ver, vamos a tratar de que enganchen. ¿Sí? Simplemente que el huevito se meta ahí. Como que, para que cuando coagule me la sostenga, nada más. Y ahora la vamos a sacar. Así que yo voy a preparar esta y voy a acomodar para la segunda. Y nos vemos ya cuando estoy haciendo la segunda y le ponemos el relleno. Dale. Una frase nueva. Estamos en el aire. Che. Bueno, ahí saqué esa. Que del lado de abajo está un poquito húmeda, ¿sí? No la dejé que se recontraseque. Y ahora acomodo esto. Y si no sale, nunca verán el video. ¿No? Esta me gusta más. Para este agujero, esta la vamos a poner acá abajo. Y la vamos a meter todivias, ¿no? Sí. Ah. ¿Ve? Ay, se me escapó. Bueno. Ahí. Voy a sacar este. Le limpio las manos. Y ahora, otro poco de huevo, ¿sí? Le voy a dejar un poco de huevo, porque es preciso para el cierre. Y si no, ahora va todo otro, ¿sí? No pasa nada. Eso... Vos te vas a ir fijando qué cantidad de papa estás usando. Si precisas más huevo, no. Preferible ponerle más. Vamos a hacer así, mira. Vamos a ponerle todo esto que me queda acá a esta parte de la tortilla. Ahora va todo otro para el cierre, porque acá le voy a poner el relleno ahora, ¿sí? Ahí. Ahí. Mientras que esto se hace, antes de que se termine de coagular, yo te chanto esto, mirá. Unos pedacitos de queso mantecoso. ¿Por qué tengo mantecoso? Porque era lo que tenía en casa. Si vos tenés muzarella en tu heladera, y te gusta la muzarella, le echás muzarella. A mí me gusta más el mantecoso que la muzarella, pero... Gustos son gustos... No voy a decir lo que dice el dicho. Porque queda feo. ¿No? Después me retan, chicos. Me dicen, ¿por qué? Si es esas cosas. Panceta. Así. Si la querés dorar antes de ponerla, es válido también. Ahí. Vamos a tratar de no tardar demasiado para que no se nos seque de abajo. ¿Sí? Que tenga sabor. O sea, si le vas a poner... Ponele. No le... No le andes pijonando, ¿viste? Así, así. Qué rico. No sé. Ya lo vamos a ver. Sí. Para de confiar. Es que tengo que probar la mercadería. Así como está. Esta. Acá. ¿Ves? Y voy a batir un huevo. Lo tengo de abajo. Fileta. Pedacito de papa. Pedacito de panceta. Todo se junta, chicos. Bien, mira. Lo mismo que en el otro. Un poquito. Un poquito. Un pitilín. Y un poquito, ¿sí? Batís. Cerrrr. Y con este venís acá. A la lea, a la res falosa, con patines y otra cosa. Yo quiero andar en patín por la calle San Martín. Quiero rodar por las aceras todas las veces que quiero. Se me cayó. Se me cayó la sota. Con esa música. ¿Sí? Bueno. Ahí. Ahora vamos a dejarla que coagule. ¿Ok? Viste lo que dice, ¿no? ¿Viste lo que dice, no? Una, otra, relleno. Y la vamos a dejar que esto me haga el cierre. Y tratemos de que no se escape. Si se escapa todo el relleno, sonamos. Dale. A que se coagule y nos vemos en un cachitín. Ya está. Le fui dando forma así. Sentí como olor a quemado. Así que si se me tostó, se joden. Un poquito. Bueno, esa sería una. ¿Ok? En esta misma sartén, así como estamos, vamos a hacer esto, mirá. Huevos, otra vez. En este caso tengo cinco. Esta es una receta de esas que van sin... Tipo sin ingredientes, claro. Porque depende de cómo... Depende de cómo te guste. Más picante, menos picante. A nosotros nos gusta la cosa un poco picante. No mucho. Tal cual. A mí me gusta. Si querés babé, más huevos. Sí, a mí me gusta más babé, pero... Tengo un hambre, chicos, que no doy más. Necesito, con suma urgencia, terminar estas tortillas para ir a comer. Mirá, las papas de hoy. Acá. Uh, me quedó pequeño el adminículo. No importa. Plato. No, espacito. No me salen esas cosas a mí. Huevos. Sí. No, espacito. No, espacito. No, espacito. No, espacito. No, espacito. No, espacito. Sí. Huevo. Y lo mezclamos un poco, ¿sí? Y nos fijamos qué ondina, a ver si le falta o no. Tranquila, sartén, se me está calentando. Igual tiene que estar pipa para que haga el... Y se te... Y la base se selle, ¿sí? Igual le falta un poco esto. Pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo así. Para no tener que batir otro huevo, chicos. Bueno, de esto voy a usar la mitad. Porque voy a poner la parte de abajo. Esta es una tortilla común. Pero... Pero rellena. Pero rellena con esa verdurita. Porque me se antojó. No, porque era lo que tenía en la heladera. Esto tiene sal, pimienta y un poquito de orégano. Siempre que cocines alguna verdura de color verde, así como esto, hace delga espinaca, le pones un toque. No tiene que tener gusto a orégano, ¿sí? Pero eso te va a ayudar a realzar. Vamos con esto. Más o menos la mitad. ¿Qué me hizo? Aprox. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Sí, la tengo... La acomodás más o menos abajo. Que se cubra, ¿sí? Bueno. ¿Me va a faltar huevo? Sí, me va a faltar huevo. No importa. Sí. Ahora vemos. Vamos por partes, dijo ya que el destripador. Bueno, una vez que tenemos este acá, vamos a dejar que se vaya acomodando. Y ahí nomás le vamos a poner esto, ¿sí? Acá. Al centro, no muy a los costados para que no se nos vaya saliendo. Ahí. ¿Sí? Esto es cebolla y coso, ¿sí? Nada más. Y espinaca. Ahí, ahí. Pimba. Listo. Ahí. Ahí. Y ahora viene la otra. El resto de las papas. Con sorpresas. Sí. Las vamos a tirar todas acá arriba, así. Y las vamos a acomodar ahora como podamos. Y las vamos a tironear así un poquito para los costados. Esperemos que se pueda. Porque, ¿viste que acá siempre es así? Se me ocurre hacer algo, pero después me faltan papas, me faltan huevos. No importa. Se me va a ver un poco el relleno. No. No digas nada. Bien. Dejamos eso. Sí. Es una sorpresita. Bueno. Ahí. Igual que la otra, la vamos a cocinar un poco de abajo. Y la vamos a dar vuelta. Suelta esta vez. Bien. Chau. Nos vemos en un periquete. Porque ahora la voy a dar vuelta. Chau. Chau. Avisa. Bueno, la dimos vuelta. Entonces la parte esa de la verdura está del otro lado. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Ok. Le vamos a sacar. Y le apagamos. Ponele. Ahora vamos a tener que cortar pedacitos, ¿sí? Voy a buscar un pequeño cuchillín. Unos platín. Y vamos a ver qué ondina. ¿Sí? Ah, mira cómo quedó que lo canté. Fuuu. Suéltala, suéltala. Eso es crocanteo, ¿eh? ¿Me gustó? Vamos con esta. Esta tiene bredrura. Y esta debería tener. No tiene panceta, me mato. Debería tener panceta y un toque de queso. Ese quesito es como la muzarela. Mira. Sí, mira. Mmm, nunca. Qué gorda. Podría haber dos vueltas los platos, ¿no? En lugar de hacer este quilombo. Mmm. Son dos Pac-Man si los mirás de acá. Claro. Bueno. O sea, a ver. Se nos ocurrió hacer tortillas porque había papa que había movido a la verdulería. Había queso mantecoso, a veces. Y había verdurita congelada. Congelada. Ni siquiera es que la lavé. No. Congelada, ¿sí? Porque no hay más en la quinta. No. Bueno, chicos. Espero que les guste. Nosotros la vamos a comer. Muy sencillo. Te lleva tiempo hacer las papas nada más. El resto, una tontera. Y hacer al que más te guste. Toda mezclada. Un por separado en capita. ¿Sí? Si te gustó. Dedito. Tocar la campanita para que te lleguen. Publicitame. Te consejé un sponsor. Me compré la cocina. ¿Listo? Sí. Bueno. Vamos a comer. Sí. Saludos para todos. Gracias. Nos vemos. Saludos para todos.